¡Cantaros! ¡Sentamos todos los enamorados en esta noche! ¡En la voz del maestro! ¡Viva Andoría! ¡Viva! 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 Estoy enamorado Y voy Recaucionado Con todas esas cosas Que siempre se da hermosa Para mí Estoy enamorado Y voy Recaucionado Este amor Todo lo que me ha hecho En este mundo El más feliz Pero que ahorita No sé si aquí ni un No lo he descrito De los enamorados Muchas gracias Gracias a todos Gracias Hasta la próxima Vamos Muchas gracias Gracias A la próxima A la próxima A la próxima Estoy enamorado y todo el mundo está emocionado y todas las cosas que haces más de la cosa para mí estoy enamorado y todo el mundo está emocionado sin todo el mundo está emocionado y todo el mundo está emocionado y todo el mundo está emocionado muchas gracias a toda la gente de Santana Heart gracias hasta la próxima hora muchas gracias por la invitación hasta la próxima gracias vamos vamos saludos con la sexually diabeticos de los familiares también para la planeta que se encuentra en Chile muchas gracias ¡Gracias!